Los hombres normalmente tienen muy poco tiempo de atención. Muy poco, muy poco. Cuando una señorita le habla... Me ha pasado. A mí me han dejado muchas señoritas a raíz de esto. ¿Bien? Entonces he hecho una canción, ¿sí? Ah, bien, sí. Qué lindo. Sabete que te estoy mirando, pero no escuchando. Me colgué mi amor, me encuentro por ahí brincando. Sabete que te sigo amando, sabete que yo me distraigo. Y lo que estás contando merece atención. Me vuelo como una chapa de zinc. Cuando vuelves, tu cara dice fin. Ay, cuánto dolor. Te miro, pero no presto atención. Ay, ay, ay. Ay, sabete que vos sos mi vida. Aunque se me olvida por la distracción. Mi estado es de psicodelia. No me combinan bien las medias. Ay, cuánto dolor. Te miro, pero no presto atención. Ay, 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 ay. Qué lindo. En el Chacarellia mañana jueves a las 21.30.